Se encienden las luces del pesebre, se siente el aroma navidad Se siente la alegría de los niños, el nuevo año vamos a celebrar Los buñuelos, la natilla y la familia, en este año todos vamos a estar Siempre unidos, juntos como hermanos, en mi Colombia, tierra de mucha paz Que la alegría reine en los hogares, brindemos todos en esta navidad Todos unidos en un solo canto, les deseamos mucha prosperidad Feliz Navidad y bendiciones en el nuevo año son los deseos de Radiola TV